Bardo de Bardos Los celestes bardos de Tixtla le llaman Tierra de embrujo, de magia que canta Que entre sus verdes montañas levanta El bello poema de los que le aman Hoy viene vestido de gloria que clama Las dulces victorias que su voz levanta Prodigio del verso que de su garganta Surge cual venero de olor a retama Bohemio que cantas al amor primero Con alegres notas de los serafines Tus loas y versos, tu canto sincero Que llevas con gusto por esos confines El bardo de bardos y fiel justiciero Don Manuel Salvador Leiva Martínez Música 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 Música